Mi deseo, ¿saben cuál es? Que ustedes puedan seguir diciendo, enamoré esa mirada. Te amo muchísimo, me caso muy feliz, me haces la mujer más feliz del mundo. Creo que te había dado un beso y te dije que esto iba a pasar, y acá estamos. Espero estar a la altura, ser tu mujer, de darte todo lo que necesites. Te amo como nunca me ha dado en el mundo, y lo único que quiero es vivir toda la vida con vos. Yo también espero estar a la altura, te amo, sos la mujer más hermosa por todos lados del mundo, por dentro, por fuera. Gracias por este momento, te voy a amar para siempre, y nada más te amo. Es el nombre más feliz del mundo. Gracias. Ese es mi deseo. Que sigan mirándose con esta pasión, con esa emoción que tienen, que es lo más lindo que tienen.